Euge, Teniente, no sé si volver para allá, siguen peleando mal. Mira, Don González, gira para allá suave la cámara, mira como todavía se siguen agarrando mal. No sé, no sé si volver muchachos, me da, me da, me da susto, de verdad, de verdad, hoy día está, está, está fuertísimo el programa. A ver, ya, ya Necesito, necesito, necesito Emutearlo a todo un segundito Lork, necesito emutearlo un poquito a todo Ya, a ver Seguimos con esto o nos vamos Ya Ya, ya, ya Ya vamos a ir con el tema Las cuentas de luz y todo eso, pero me preguntan Valeria, ¿qué le parece esto sucedido En España hace poquita hora? ¿Qué te voy a decir? Oye, Gonzalo, Gonzalo, te pueden hacer hasta ti algo así Cualquier mujer u hombre Ojo, cualquier mujer u hombre que a ti te agarre A la fuerza para darte una mejilla Y tú dices, oye, ¿qué pasa? Pero si me ha pasado eso A mí me ha pasado eso ¿Usted cree que yo voy a la comisaría y le digo ¿Sabe qué? Una señorita me agarró Me dio un beso, yo no quería ¿Por qué no puedes? Porque la ley está Consagrada con víctimas Mujer, Valeria, léela Es importante que aquí hay otros elementos Gonzalo, mira, dice El agente policial que dio un beso en la mejilla Y que después intentó darlo en los labios A una detenida En la zona de celda O sea, hay una persona que está en una celda Que está, hermano, estamos leyendo La bajada del titular Pero si una mujer a mí Me agarra, paseo en escoteca Me mete un beso, me quiere un agarrón Me zamarrea Por supuesto, yo creo que no Pero este Pero Aldo Aquí se cumplen Aquí se cumplen dos cuestiones graves Hay un agente policía Que tiene detenida a una persona Que la tiene contra su voluntad Encerrada en una celda Y va, intenta Besarla Eso es muy grave ¿Sabes cómo se probó? ¿Sabes cómo se probó? Mira, este es el fallo de la Audiencia Nacional Española Que es como la Corte Suprema Bueno, pues bien Por lo menos los hechos La detenida Estaba presa Porque había cometido un delito Entonces ella denuncia Este agente policial Lo que hizo fue Se acercó a la celda Y me dio un beso en la mejilla Yo no quería que me diera un beso en la mejilla Y cuando yo di vuelta en la cara Me intenté todo eso en la boca ¿Con qué se probó eso? La agente por suerte lo negó ¿Cómo se le ocurre? Le dijo Jamás he hecho eso ¿Sabes cómo se probó? Porque nadie en cámara ¿Sabes cómo se probó? Con el relato de la víctima El sujeto Un año y nueve meses preso Acusado de haberle dado un beso en la mejilla A una detenida Y además Haber intentado besarle a la boca Que no se la tocó ¿Cómo se probó? Solo con el relato de la señorita Y si fue mentira No importa Al año y nueve meses A la cárcel Lo que dice Valeria Es incorrecto Porque esta ley Se aplica única y exclusivamente Cuando la víctima es mujer Por eso es que antes En este panel Dijimos que se pulveriza El principio constitucional de igualdad Ante la ley Porque esta ley No aplica Cuando el denunciante es hombre Y quiero terminar estos segunditos Con esta ley Es tan intervencionista Respecto de todos los ámbitos De nuestra vida No solamente las relaciones afectivas No solamente las relaciones en el trabajo No solamente las relaciones En un programa de televisión Como este En que obligan Al medio de comunicación A sensibilizar Y a seguir con su idiotez Como dice la Mara Sino que mandatan A todos los establecimientos Educacionales A todos Desde el kinder Públicos o privados A entregar A una educación No sexista Y con igualdad de género Esta ley Me va a decir Esta norma Que están en la ley Que están vigentes hoy día La Natalia Me va a decir Bueno Pero se pidió La Es un ejemplo Se pidió La evaluación Del tribunal Constitucional Y el tribunal Constitucional Dijo que era Perfectamente inconstitucional Ese tribunal Podemos hablarlo después Está lleno de activistas De estos mismos impulsores De esta ley Y efectivamente El TC dijo Esto es constitucional ¿Dónde queda? Le pregunto yo En las casas La libertad de enseñanza El derecho de los papás De las familias A preferente educar A sus hijos Desde el 14 de junio En los establecimientos Educacionales Se tiene Por mandato de la ley Que propender A una educación No sexista Y con igualdad de género Gustavo Lorca Yo quiero ahí Aclarar algunas cositas Y conceptos Yo creo que Esta discusión Obviamente pone En tela de juicio La declaración O la autodeclaración O autodefinición De la derecha En general De que son liberales La verdad que esta es Una norma Que solo asegura Mejores derechos Para la mujer Y mayores protecciones Porque efectivamente La mujer históricamente Históricamente Ha sido objeto De un montón de abusos Por parte de De los hombres Y eso es una realidad Es una realidad Ahora La obligación Ahora La obligación La obligación De que los colegios Entreguen una educación No sexista A mi me parece correcto No me parece No me parece Pero no me obligues a mi No porque es una política A que tengo que llevar A mi hijo Es que Rocío Rocío Es que es una política De Estado Y te hago una pregunta Dame un segundo Por favor no me interrumpa Te voy a hacer Una pura pregunta Te parece a ti Que una sociedad Heteroparitalcal O machista Como la Pero déjame terminar Porque la alternativa ¿Cuál es la alternativa A una educación Que de carácter No sexista Y que no ejerza Violencia de género O que no cosifica A la mujer O a quien sea ¿Cuál es la alternativa Según tu concepción? Yo no quiero Que exista ideología De género En el establecimiento Educacional Donde vaya a llevar A mis hijos No quiero No quiero que le imponga Una visión Como la tuya A mis hijos Y esto es propio De una democracia liberal Es que eso Esa no es una Pero perdona Pero perdona Eso no tiene Una perspectiva ideológica Lo que estás planteando Por supuesto que sí O sea Tú tienes una idea De qué es la humanidad Qué es el sexo Qué es el género Y tú con eso Andas feliz Porque así ha funcionado Hasta aquí Pero tiene una Perspectiva ideológica O sea Pretender que Una mirada distinta Es una perspectiva ideológica Yo quiero que tú No, Pablo No, pero perdona Perdona No, pero sí Oye Es súper simple Todas las perspectivas Son ideológicas Todas Entonces Denostar la perspectiva De alguien que dice Que aquí hay que evitar Esta segmentación Por género Por sexo Etcétera Para no tolerar Es súper razonable ¿Sabes cuál es la diferencia, Pablo? Entre tú y yo Que yo no quiero imponerte a ti Exacto Por ley Obligatoriamente Lo que yo pienso Porque yo creo en el debate De ideas Y que existen Distinta ideología Y distintas opiniones Yo no quiero obligarte a ti Por ley A que mi perspectiva de la vida Sea obligatoriamente enseñada Sea obligatoriamente enseñada a tu hijo No quiero eso Te agradezco Te agradezco Te agradezco que no quieras imponerme Pero te pregunto Cuando alguien va al registro civil Lo inscriben Hay dos Solo dos alternativas ¿Eso no es una imposición? No ¿Cómo no? Es una imposición Eso es biología Eso es ciencia Eso es biología Pero el momento Es que no es solo lo biológico Hay lugares Hay países Entiendo que en la Argentina Por ejemplo Se eliminó Cada uno Es una X Todos somos seres humanos En definitiva Eso está claro La definición Por eso Es necesario Es necesario establecer Que eres Sexo femenino Sexo masculino Y que eso lo imponga Llevamos siglos con esa imposición Yo creo que tiene una Perspectiva ideológica Pero es la perspectiva ideológica De que la biología Todo esto es natural Mira Cuando existía la esclavitud Cuando existía la esclavitud Todo el mundo creía Que estaba bien Que esto era así El orden natural Por favor Siglos Pero se tardó Siglos Pues siglos Y eso ha ocurrido Y eso ha ocurrido Con un cipi Y tengo que volver A la postura ideológica ¿Por qué? Porque no entienden Ni lo que dicen Porque Pablo Tú estás diciendo Que no se imponen Poner hombre y mujer Hombre y mujer Son los sexos Eso es lo único que te dicen Tú estás diciendo Que se abra Toda la gama de género Pero el género Es la autopercepción ¿Cómo le dices tú A un recién nacido Que te diga ¿Cuál es su autopercepción Para poner su género? Por eso Propones algo que no entiendes Porque una guagua recién nacida No sabe cuál es su género Ahora ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vuelvo? ¿Por qué vuelvo? A que esto del género es ideológico La perspectiva del género es ideológica Es la ideología de género Que alguien la puede creer Fantástico Pero que no me obligue Pero cuidado Lo que no podemos poner Es en nuestras leyes Una visión ideológica Como yo considero Que el marxismo Es lo que hay que tener Y nadie puede cuestionarlo Porque se va a preso Eso hace jugado Lo que pone Eso hace jugado Lo que hace esta ley Y Venezuela y todos los demás Lo que hace esta ley Es decirte Que la perspectiva de género La perspectiva de género Queda en la ley O sea, una ideología Queda en la ley Y el que la cuestiona Es juzgado por tribunales Yo no Y ahí vuelvo al tema De la educación Los medios de comunicación Lo que hace esto Es orientar la educación A los establecimientos educacionales Desde estatales a privados A un tipo de educación ideológica Y lo otro Es que a nivel de comunicación Los medios de comunicación Están obligados A tener una perspectiva ideológica Aldo Duque Quiere confesar algo Y voy con Natalia Aldo Duque Yo quiero confesar públicamente algo No, no me diga No me diga aquí Llegó el momento A ver, a ver, a ver Aguántame Aguántame un poquito Que Aldo Duque va a ser Va Aldo Duque A ver Vas al No, no, no Muy cortito Yo quiero hacer una confesión Yo considero Pienso Que cuando un ser humano Nace Con pene Testículos Y prótata Y prótata Es un hombre Cuando un ser humano Nace con vagina Ovarios Y útero Es una mujer Ahora Si me dice que no es ninguna De las dos cosas Bueno, yo voy a seguir creyendo Que el ser humano Que nace con pene Testículos Y prótata Este es un hombre Y el ser humano Que nace con vagina Útero Y ovarios Es una mujer Y la mujer es sin útero Por lo tanto Cuando se tiene que verá Para sacar el útero No hay problema No son mujeres Pero es la excepción Que confirma la regla Ahora bien Consecuencia Eso no lo decido yo Ni es un constructo social Eso está determinado Por la biología Eso no significa Que uno sea superior al otro Somos iguales en el derecho Pero no me digan Que somos iguales Porque afortunadamente No somos iguales Natalia Pergentili Y Eusk Eusk Busquemos algunos casos más Y pudiese llegar a pasar a Chile Ya Natalia Pergentili Natalia Pergentili Ya Muchachos A ver Yo suelo decir Que hay componentes Que tienen que ver Con la psicología Con la afectividad Y que hay personas Que tienen biológicamente Pene, testículo y próstata Y pueden legítimamente Sentirse Consciente y sensiblemente Mujeres Y tratar de bregar Para cambios de género Etcétera Pero sobre lo que Se ha planteado acá Es que yo insisto En que esto parece Una imposición De algunos Ideológicos Que solo quieren Que se adoctrinen A sus niños Etcétera Y déjenme decirles Que en el sistema En que estamos hoy día Que se llama democracia Las mayorías Ejercen su poder Y nos dictaminan Normas de sociedad Y esta ley Insisto Fue aprobada Por una amplia mayoría Donde está representada La derecha La centro derecha La izquierda Y La centro izquierda Y nos mandataron Como sociedad Una ruta Esa es la democracia Tenemos la votación Reciente Tenemos la votación Porque el parlamento Pero Natalia Déjame entender Lo que tú estás diciendo Porque el parlamento Tomó una decisión De derecha Esta izquierda Yo me tengo que quedar Callada Con lo que yo opino Sobre esta ley No Pero no puedes decir Pero no puedes decir Que es una imposición De la ultra izquierda Que te quiere lavar el cerebro Pero es una construcción De los que Dios Esa es la ideología Están todos muteados Están todos muteados A ver Rocío Rocío Y Mara dijo Que en el Congreso Está lleno de pelotudos Que votan pelotudeses A ver ¿Qué gente de derecha Votó a favor de esto? Miren Esto Sí Yo los invito Al que tenga un tiempo Y esté aburrido Vea Porque esta ley Se tramitó durante Siete años Más o menos Entonces Hay muchas votaciones Y la Natalia Tiene toda la razón Esta ley Se aprobó Con los votos De la oposición Yo me acuerdo De algunos ejemplos Que eran unas Algunos nombres Es que eran Eran unas discusiones De feminazis En boca de La senadora Carmen Gloria Aravena Hoy día republicana Votando a favor De un montón De estos delirios La senadora En ese tiempo Von Baer La senadora Zavad ¿Te acordáis? Pero ahora Hoy en día O sea La mayoría votó A favor de esta ley Y el oficialismo No tiene mayoría En el Congreso Por lo tanto Lo que dice Natalia Respecto de que La oposición No supo ver Cuál es la profundidad Ideológica De esta ley Es cierto Tiene toda la razón Y yo invito a la gente Que Yo invito a la gente Que conozca Los nombres De esos parlamentarios Para que nunca más Vote por ellos Ya tráiganme Búsquenme el listado Búsquenme el listado Ya a ver En España En España Se está dando Este debate De igual manera Y han aparecido Han aparecido Distintos casos Y tengo algunos ejemplos Que quiero poner Un condenado Por violar Y matar A su prima Cambia de sexo Y pide el traslado A una cárcel femenina Exacto Eso pasa en un saludo A ver Aguantemos un poquito Estamos mostrando A ver chicos Estamos mostrando casos Que están sucediendo En España Cosas que han pasado Y que Podrían Podrían Pasar en Chile En Estados Unidos Tiene otro más A ver Tiene otro más A ver Pero Pero Eugen Rubiales Tenía acusaciones De todo el equipo No Acuérdate que la mamá La mamá hizo huelga de hambre Después ya No bajó ¿Puedo acusar un caso En Estados Unidos? A ver